Hola mis cuervitos, hoy en mis recomendaciones a leer les daré un libro terrorífico a mi manera de pensar Se trata de el libro escrito por José León Sánchez de unas condiciones inhumanas en el penal de San Lucas en Costa Rica En primera persona un hombre narra como es acusado injustamente de asesinato y es condenado a trabajo forzado como es llevado al penal de San Lucas su estancia en él ha tenido lugar las velaciones a que es sometido y el hambre crónica pintada en cada una de las caras de los presos El penal de San Lucas se caracterizaba por ser una isla donde solo hombres eran encarcelados Las prácticas homosexuales y con los animales eran cosa común en el claustro Algunos hombres terminaban por tomar roles de mujeres En el penal primeramente colocaban un grillete de varios kilos que terminaba por llenar de llagas un tobillo ocasionando gandrenas e infecciones dolorosas La comida era escasa, el hambre se enseñoreaba al mismo tiempo que los malos tratos y las golpizas de los guardias La muerte era la única forma de escapar de aquel lugar Las aguas infectadas de tiburones hacían imposible el escape y no por eso no había intento de fallidos de fuga En una ocasión llegó un preso nuevo que odiaba el agua Los guardias día a día se divertían con su miedo a las olas del mar Lo liberaban de su grillete y lo empujaban al mar dejando que las olas casi lo ahogaran para rescatarlo posteriormente En una de tantas el preso que odiaba el agua no sabía nadar Fue atrapado por una turbulencia de las olas y arrastrado mar adentro Los guardias preocupados lo veían manotear a punto de ahogarse Lo observaban con la certidumbre de que se ahogaría Cuando el preso empezó a abraciar vigorosamente nadando como un pez fue la última vez que se le dio y no pudieron capturarlo ni encontrar rastros de su cuerpo Era tanta el hambre que se comía lo que se podía Por tal razón las enfermedades lenguaban la población carcelaria En una ocasión llegó a la isla una comisión humanitaria que vio tanta papa a los presos que estos comieron al reventar Los efectos de la comilona no se hicieron esperar Muchos de ellos murieron a causa de tanta comida Este es un pequeño resumen que le doy de todas las cosas horrendas que se vivieron en esa cárcel de suércitos Espero lo lean Es un buen buen vídeo Gracias, gracias, gracias Soy Kathy Cabrera Chau 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 Chau